La Universidad Autónoma de Tamaulipas pondrá en marcha el programa de verano práctico presencial y el periodo de clases en línea que se impartirán a partir del 7 de junio en las diferentes facultades y unidades académicas de la máxima casa de estudios en el estado. Durante la reunión, el ingeniero Suárez Fernández abordó la ejecución del plan piloto que permitirá implementar los mecanismos para monitorear las incidencias que pudieran presentarse en el regreso gradual a clases presenciales. En la sesión de trabajo efectuada mediante la plataforma Microsoft Teams, la Secretaría de Gestión Escolar expuso que actualmente hay registrados 127 grupos prácticos, en las cuales se impartirán las asignaturas teórico-prácticas que durante los periodos 2020, 2021, 2023, 2021-1, debido a la contingencia realizaron solamente la parte teórica. Con esto se busca dar oportunidad a los alumnos que por libre elección deseen realizar las prácticas en las distintas escuelas, facultades y unidades académicas a las que pertenecen. Asimismo se abrirán 515 grupos de clases a distancia posibilitando la oportunidad para que aquellos alumnos que así lo deseen puedan regularizar hasta tres materias teóricas durante este periodo de verano. Con este fin, se otorgó a las escuelas, facultades, unidades académicas y dependencias administrativas de toda la universidad la oportunidad de establecer los mecanismos para convenientes para reactivar las actividades de carácter administrativo y brindar servicios, con el objetivo de prepararse para el futuro regreso a labores presenciales que serán de una estructura gradual. En el 10.1 encontraste la noticia.